No hombre, este resultado la verdad es que no se espera, igual que el de la semana pasada. Pero bueno, el equipo está jugando bien, se está pasando la pelota en ataque, eso es fundamental y todos tenemos ocasiones. Sí, sí, creo que nos costó los primeros minutos, pero al final pudimos hacer bien las cosas y sobre todo ganar. Aún es que las cosas no salen como quieren, ahora no están saliendo. Es siempre importante, esperemos bien mediante seguir así. El partido bravo el día jueves en Potosí y trataremos de sumar a tres también. Los primeros 20, 25 minutos estábamos bien parados, quizás nos metieron el primer gol y nos desesperamos por ir a buscar el empate y eso causó que nos encajen más goles. Ellos fueron muy inteligentes en el tema del manejo de la pelota y aprovecharon muy bien las situaciones de gol que tuvieron. Creo que tienen jugadores que cuando están en el área no te perdonan y creo que ahí fue la diferencia del partido. Creo que varios goles de los que se han convertido en errores de nosotros, pero como te digo, eso yo creo que anímicamente nos ha bajado y duele, duele perder de esa manera. Inspiradísimo estabas hoy, ¿eh? Sí, bueno, por suerte me tocó meter el primero, que eso sirvió para abrir los espacios y bueno, después la verdad que compartir tres goles en lo personal viene muy bien y también para el equipo. ¿Dos partidos que concretan? Sí, sí, compartir los doce goles en dos partidos no es cosa de todos los días, así que hay que disfrutarlo y bueno, esperemos seguir con esta racha. Fuiste la figura, felicidad. Bueno, bueno, muchas gracias y nada, compartirlo con todo el equipo que hoy para mí la figura fue de todo el equipo porque cuando se convierten en tantos goles y no convierten en propia puerta, es un partido casi redondo, así que bueno, un abrazo para todos.